y muy buenas a todos opinionos, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Heroes Omega en el día que vamos a hacer un pequeño tutorial, bueno un pequeño, un tutorial de este personaje que estamos viendo a continuación que no es ni más ni menos que Rookit Raccoon, en primer lugar vamos a ver la lista de habilidades que le tengo puesta vamos a verlas aquí, que pensamos que me iba a equivocar, vale, en primer lugar del ataque básico, sin más tiene un ataque con una velocidad de ataque de 4,1 por segundo y 1600 a 2500 de daño a nivel 48, ojo, esto sería luego implementado a nivel 60, vale luego tengo puesto como una de las habilidades Heavy Plasma Rive, o sea, fusil de plasma potente, por decirlo así que como veis tiene daño de distancia y tiene daño de armas, vale, de 1650 a 2475 con una posibilidad de crítico de un 15%, una velocidad de ataque de 5,5 por segundo pero tiene coste de plasma, el plasma en Rookit Raccoon es como por decirlo así nuestro maná, vale tiene 24,8 de coste de plasma y lo que nos hace es como una especie de disparo tocho, vale, que luego lo veremos a continuación, vale luego tengo puesto Heavy Gauss Rifle, un rifle de Gauss pesado, que también tiene daño de rango tiene daño de pistolas y un daño de entre 8360 a 12540, tiene un cooldown de 4 segundos y una posibilidad de poder de pistola, de daño, o sea, un daño base de pistola aumentado en un más 10%, vale tiene un buffo de duración de 10 segundos y tiene un coste de maná de 123,8 puntos de coste de plasma, vale lo que nos hace es un disparo bastante potente que atraviesa a los enemigos en vez de quedarse en el daño primero, nos da un daño atravesando al primer objetivo vale, luego tenemos las torretas Warp, que son las de corta distancia que como veis tiene daño de sumoneo, de invocación, y tiene daño de armas que tiene 1660 de daño dual por segundo y tiene una duración de 20 segundos que no le afecta el poder de duración tiene un coste de plasma de 29,7 podemos poner dos torretas de estas que están muy pero que muy setado máxima de carga 2, que bueno, eso es lo mismo que máximas torretas que podemos poner tiene un cooldown de 5 segundos, que es importante porque esto se castea muy rápido podemos poner las dos torretas y luego, aunque nos las destruyan, poner otras dos torretas, vale estas afectan a la velocidad de movimiento y de ataque en un menos 60% a los enemigos y tienen un daño brutal, vale luego los iremos viendo, tienen un 75% de la salud que tengas tú como su propia salud, vale luego tenemos las torretas de supresión que como veis es daño de invocación tiene una duración de 20 segundos que no le afecta el poder de duración podemos poner tres torretas de estas ojito y nos da 24,8 puntos de plasma nos tiene un cooldown o sea, lo podemos invocar después de 5 segundos que casi te dan tiempo a invocar las tres más que de sobra y luego ya, en caso de que te destruyan la primera te da tiempo de invocar una siguiente máximo de cargas 3 que bueno, esto es exactamente las cargas que podemos poner tiene un daño de supresión de entre 2261 y 3391 cada torreta tiene un daño de muro de 2627 dual por segundo luego el Waken este el despertar exactamente no lo termino de entender muy bien vale pero el que lo sepa que lo ponga en comentarios que ya os digo el Waken este el despertar o la duración de despertar ah esto va a ser el tiempo que tardas desde que la casteas hasta que sale vale o sea, esto va a ser porque si es Waken vale y luego la salud que tienen es el 75% de tu salud luego tengo el Seed Buster que esto es una chetada padre que es indispensable en Rocket Raccoon si acaso lo podríamos cambiar por este daño de área pero sinceramente este escudo es muy muy importante Rocket Raccoon tiene un escudo a mayores de su salud o sea primero tiene un escudo cuando le bajan el escudo es cuando le empiezan a bajar la salud ese escudo repele el 100% del daño vale vale pues lo que nos hace esta habilidad es que nos recarga instantáneamente el escudo por lo tanto brutal tiene un cooldown de 15 segundos tiene una duración de 5 segundos que vamos básicamente en el momento que tenemos esto nos ha recargado el escudo o la posibilidad del escudo o la posibilidad de curación vale imprescindible y luego tenemos las torretas blaster que estas son unas torretas normales como veis tiene daño de invocación tiene daño de armas ¿por qué digo lo de daño de invocación y daño de armas? lo veremos en los talentos vale tiene una duración de 20 segundos que no le afecta el poder de duración podemos poner dos torretas de momento luego se podrá implementar más cuando se acceda a los talentos pero de momento a nivel 48 tenemos esto es lo que hay luego a nivel 60 porque es que si lo subiera todos los personajes hasta 60 tardaría más en hacer las 10 y no lo veo propio así que lo hago a 48 porque ya más o menos ya más o menos no ya es la build que voy a hacer y está basada en estas invocaciones vale como veis tiene un coste de plasma de 24,8 tiene un cooldown de 5 segundos y máximo de cargas 2 tiene un daño de entre 753 y 1129 cada una la salud depende de la salud tuya tiene un 75% de tu salud máxima vale de acuerdo bueno esto es un poco la descripción y básicamente esa es la build que yo llevo creada por los talentos que vamos a decir a continuación vale en primer lugar vamos a llevar Groot Healing Spores las Spores curadoras de Groot ¿por qué llevo esto en lugar de más daño? por la sencilla razón de que esto automáticamente nos invoca a Groot y nos da una curación que como veis tiene una regeneración de salud de 168 puntos por salud por segundo y que esto afecta por 4 segundos cuando tu salud baja del 35% vale de tu salud máxima cada 10 segundos a los saludados un 50% y tiene también buff efecto de 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 salud ¿vejadrá? vale tiene una salud esto que de haber yo health regeneration nos da un más 1% de regeneración de salud por segundo que esto parece que no pero se nota vale el siguiente talento que tengo puesto obviamente es una de las torretas que como veis nos da una tarjeta mayores nos da una carga mayores y que se conectan entre ellas vale o sea que las tenemos que poner una en un sitio y otra en otro y se van a conectar entre ellas a través de un rayo que lo veo mucho mejor que esta o que esta pero bueno vale las siguientes es upgrade time dilator dilatador del tiempo upgradeado y como veis esta nos da otra torreta más nos da dos cargas más que bueno no es muy útil y que el campo del escudo se regenera un 5% de tu capacidad de escudo por segundo y que aumenta el daño en 1600 de daño dual por segundo a los enemigos ojito o sea que está tremenda vale la siguiente que quiero yo poner por eso tengo las habilidades puestas como las tengo es esta esta sinceramente de las granadas no me gusta nada aunque si que nos de ahí en el esquive en el daseo o algo pero no me gustan las granadas nada sinceramente es un daño de área insulso y gasta encima bastante plasma en proporción con el daño que hace este no me gusta porque no es un ataque muy digamos efectivo como por ejemplo pueden ser las torretas o sea las torretas es la base de este personaje las torretas y Groot este personaje sin torretas y Groot pues se van a la mierda vale como veis este talento lo que nos va a dar es una posibilidad de más 15% de crítico en el rifle de plasma y otra 15% en el otro rifle en las torretas vale parece broma pero si lo sumamos todo va a hacer un daño brutal o sea interesante tenerlo en cuenta vale la siguiente mejora que le quiero yo poner o que deberíamos poner sería otro más el rifle de Gauss vale como veis nos da más 4 segundos de cooldown vale o sea nos molesta un poquito en ese aspecto pero nos da una torreta más y una carga más del blaster o sea dos disparos más gordos y otra torreta más lo que supondría una verdadera chetadísima vale el siguiente mejora la ultimate no la tengo desbloqueada como estáis viendo pero como veis a ver si me dejo me empiezo a explicar bien porque como diga más otra vez como veis me estalla un ojo como podemos apreciar tiene una duración de 30 segundos un daño absorbe absorbe un daño del 90% y un cooldown de 10 minutos vale tiene de 1000 de daño 2715 de daño por segundo lo que es un daño que vamos a flipar en colores tiene daño mecánico daño de misil y daño de salto de cohetes que veis que 20.000 a 30.000 de 1800 a 2726 y de 8.000 a 12.060 ojito con este personaje porque va a pegar unas tortas finas vamos a hablar un poquito de las energías que yo recomiendo aunque también no las tengo sacadas pero la primera es blade que como veis a nivel 25 si tenemos a blade con sinergia nos va a dar salud y regeneración de salud por golpe es decir vamos a absorber salud y una velocidad de ataque de más 3% que ojito ojito que si eso es sumatorio a las torretas y si es sumatorio a las torretas de plasma va a ser es una velocidad de ataque que vamos a reventar con el menos vale y si encima también a grud le afecta flipas flipas vale otra de las que yo tengo interés de sacar aunque no es precisamente uno de mis favoritos es me saldrá me querrá salir bueno ahora mismo le tengo a hull porque como veis le da más 3 de salud más 3% de salud y más 3% de salud vale bueno de momento me da más 3% de salud porque como veis como veis que como estamos apreciando la salud nuestra la salud de las torretas y la salud de grud o sea van dependiendo del porcentual de salud nuestra por lo tanto cuanta más salud tengamos mejor vale a nosotros de acuerdo el siguiente que quiero es que no lo encuentro compañeros es ni más ni menos que Magic como veis tiene también tiene regeneración de salud por golpe y un 5% de poder de sumoneo del daño vale no es que tengamos más tiempo porque como estamos viendo el tiempo no estaba relacionado con esto pero si con el daño por lo tanto Magic personaje más que obligado para tener ahí presente en los talentos Punisher por cierto también lo tenemos que tener obligatoriamente porque como veis nos da un aunque sea a nivel 25 por lo menos para que nos dé más daño de armas que como estabais viendo joder con el que estabais viendo que como hemos comentado anteriormente ese daño de armas va referente a todas nuestras habilidades por lo tanto puede ser también altamente recomendable mínimo hasta nivel 25 vale porque por ejemplo el rango el poder de rango pues no nos afecta a nosotros mucho bueno obviamente a Rocket Dragon porque como veis nos da más poder de invocación y luego básicamente lo que he estado viendo de momento si acaso Star Lord porque nos da más maná y más poder de daño pero no he visto así uno que diga obligatorio este sí o sí para tener nuestros talentos vale lo que podría es poner básicamente más o menos lo que vosotros os diera la gana siempre referente a munición de plasma como por ejemplo mira el Raos Marching también tiene o a daño de invocaciones o a daño de armas vale porque ya sabéis que luego van a salir más personajes ahora estamos en la beta cerrada y solo tenemos estos personajes así que luego me imagino que tendremos más opciones vamos a explicar vamos a enseñar un poquito este daño de este personaje con nuestras super habilidades vale vamos a Marina Dor tu hogar de vacaciones sí no he dicho Marina Dor he dicho Marina Dor para los españoles que sepan que es una para que no sean españoles porque vamos los españoles me imagino que lo sepan es ni más ni menos que un sitio de vacaciones vale vamos a ver si aparece Groot mira Groot ya ha aparecido por ahí porque me ha venido el potenciador de salud pero no sé dónde se ha metido Groot Groot es que va muy por libre ¿sabes? vale vamos a empezar a meter las torretas una torreta por aquí ahí si las ponemos una y dos torretas una dos y tres torretas y esta que además nos va a implementar el aumento de daño a ver mira ahí tenemos a Groot fijaros el daño que estamos metiendo cada uno vale incluida las torretas incluida fijáis aquí tenemos una torreta a ver si se puede ver aquí tenemos la otra torreta va a hacer un turno vale aquí tenemos ay por dios que se me van las torretas os recomiendo que las pongáis así aleatoriamente vale aquí tenemos una de las torretas y ahora a ver si me sale aquí tenemos las otras dos torretas y luego estas que son las del bujo vale estas son las de plasma por decirlo así y en medio es la torreta que está a rango de acuerdo a mayores de nuestro amigo Groot que no sé dónde se me ha ido de paso venga a ver dónde está mi amigo Groot mi amigo Groot fijaros está aquí metiendo candela vais a ver la regeneración que nos hace Groot con ataques veis 192 esa regeneración que le está saliendo a Groot a ver que le pongo paso de zoom esa regeneración que le está saliendo a Groot de 192 de vez en cuando en números verdes es regeneración que nos va para nosotros vale por lo tanto flipamos vale el ataque luego de que estáis viendo actualmente con la con el triángulo es ni más ni menos que este que lo tengo puesto sinceramente porque ningún talento de los otros me convencía en absoluto y fijaros que es un personaje que tenemos que vaciar todo el plasma para que se nos recargue o sea por ejemplo si vaciamos un poco no se nos recarga el plasma o sea tenemos que vaciarlo entero lo vaciamos entero un momentito ya ven también este ataque nos viene bien para vaciar el plasma completo veis ahora mismo se nos ha vaciado y se llena el solo que tarda bastante poco vamos a ver el otro daño que tengo ahora mismo con el cuadrado si dejan de correr un poquito deja de correr bueno pues ha marchado vamos a ver el daño del cuadrado aquí a ver y os fijáis veis que no hace si disparamos normal bueno es que nos ha parecido Groot pero vamos a ver si disparamos normal afecta a unos pocos no afecta a todos pero si disparamos con este aparte de que el daño está mucho mayor pues afecta a más gente más enemigos a la vez son ataques que personalmente no es que sean para mi los mejores de Rocket Racco pero los tenemos que sacrificar un poco porque son los ataques que nos van mejor con los talentos yo habría dado más poder al sumoneo personalmente y usado algún talento del ataque de área porque el ataque de área es un ataque muy 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 chetado pero como los talentos no nos venían de acuerdo esta es la build que recomiendo porque es la build que voy a llevar yo ¿vale? así que espero que os haya gustado o que me haya interrumpido un poco ya a mi mismo con mi comentario si es así no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos acordaros que tenéis una campanita al lado del botón de suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo a GURBENUR